Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, pues regresamos. Esta canción, don Mario, recuérdenos quién es. ¿Dianet, no? ¿Dianet? No, ¿sí? No, es Manuela Torres. Manuela, es Manuela. La mujer que nació para cantar. La mujer que nació para cantar. De momento, como estábamos hablando de Dianet, se parecía ahorita... Bueno, realmente, más que nada, Manuela Torres es muy superior a Dianet, perdón. Pero de momento, así como que pensé que sí, tienes razón. Es Manuela la voz que nació para cantar. Efectivamente. Híjole, pues, mire, para cerrar de mi parte el tema de esta serie. Que quieren hacer, entiendo yo que inspirada en Matilde Obregón, pero enfocada, me parece, chapa, a la construcción y a los tejes y manejes de los medios del periodismo de espectáculos como tal. Lo dudo, fíjate. Yo lo que haría es investigar, entrevistar a dos o tres importantes periodistas, líderes de espectáculos, y escribir por ahí en términos generales, porque no creo que quieran aventarse. No creo que algún periodista quiera aceptar el proyecto. Aunque Patty Chamoy sí lo haría. Pero Patty Chamoy está creando su propia versión, su propia serie, Rafa. Tiene una gran presencia todos los días, no necesita eso. No, en el siglo pasado, no sé si recuerdan que hubo grandes escándalos. Yo recuerdo que veía un libro que se llamaba Hollywood Babylon, que publicaron en los 60s, y luego lo volvieron a actualizar más adelante, y fue un escándalo. Luego salió esta señora que se armó otro escándalo con Harry Fleiss, que no tiene nada que ver con esto de la prensa, pero también fue otro gran escándalo inolvidable. National Enquadre lo sacaron de los supermercados por la manera en que manejaba la nota roja, etcétera, hasta que la varió, lo volvieron a aceptar. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. O sea, yo no sé si se manejaría ficción o realidad, pero digo, si se va a meter realidad, creo que es un campo pantanoso, porque sabemos que en la revista, en la televisión y en la radio, y en muchos medios profesionales, no de amateurs, es a veces mucho más importante lo que no se publica que lo que sí se publica. Entonces, una serie de revelaciones, yo no sé hasta qué límite pudiera romper este querido Chapaneco. Pues mira, yo conociendo a Matilde Obrón, o sea, sí le doy, me voy por el lado que dice Joelito, que Matilde igual, ella, ella, más allá, si está bien, si está mal, si se va a meter en Caminos Pantanosos, ella no daría, conociéndola como es de muy discreta en esa parte periodística, le voy más por ese lado que ella diga no. Porque por el lado de que llegara ella a decir, sí, vamos a hacer la serie, yo creo que le cambiaría muchas cosas y la volvería muy lúdica, porque ella es muy lúdica y muy juguetona también. Pues acuérdate que... Bueno, ahorita hablando de gente que es muy discreta, que nunca quiere decir más de lo que sabe y que sabe mucho, pues ahí está el caso de Alfredo Palacios. Alfredo Palacios pudo haber sido una bioserie maravillosa de su vida. Sí, pero no, aquí estamos hablando... Cuántas celebridades que él trataba y que peinaba y que todos los chismes que se enteraba, y nunca quiso hacer la serie, porque es como Matilde, sea discreto, no les gusta meterse en rollos, en decir cosas, aunque lo sepan, no son capaces, y los entiendo porque es parte de su personalidad de ellos. Pues vamos a ver, voy a esperar la otra llamada porque vuelvo a repetir, todo esto me llega sin que este joven cineasta que yo conozco de unos ocho años para acá no tenía idea de que yo trabajé, de que Matilde fue mi jefa en TV Notas, y luego en Radio Fórmula también, o sea, dije yo, no sabes a quién se lo fuiste a comentar, dije yo... Se fue a meter a la cueva de lobo, chaval. Sí, ayer les estuve mandando mensajes a Matilde, hasta ahorita no me los ha contestado ni los ha visto, porque luego anda muy ocupada, pero bueno, ya cuando se entere le voy a decir, pues sí, te estuve buscando... No digo, tampoco digo, las estoy balconeando, porque finalmente es un proyecto, estamos hablando de un proyecto de trabajo, no de otra cosa. Claro, totalmente, pero bueno, compañeros, pues ahí está, estaremos pendientes. Chiapas, si tienes alguna novedad, ahí nos la vas contando. Vámonos con don Mario Eduardo Verastegui, que este hombre últimamente va polémica tras polémica. Ahora hay una nueva. Insisten que no hay que vacunarse, que él no se ha vacunado, y que no es necesario vacunarse, y entonces imagínate, pues ahora sí que viniendo de él, de por sí ya ha hablado mal hasta del Papa, ¿verdad? Y ahora con lo de la vacuna, pues dices, oye, pues ¿qué le pasa, no? Tanto que criticamos a Patti Navidad y a tantos más por oponerse, ahora resulta que él a estas alturas de la vida venga a decirnos eso, y más él que tiene tanto trato con gente importantísima de la, sobre todo personalidades que siempre están ahí con él, y sobre todo la política, tanto nacional como internacional, se ha vuelto como un líder, ¿no? Pero eso de que no quiera vacunarse a mí se me hace casi increíble, ¿no? Él está en su derecho de querer o no vacunarse, ¿no? Eso me parece que no hay punto de discusión, pero que a partir de la, a partir, exactamente, porque a partir de que la gente se empezó a vacunar, sí me parece que hay una reducción en cuanto a las bajas, ¿no? Eso es importante. Entonces me parece un error, no sé si de pronto a algunos famosos no les cae el 20, Rafa, de los ecos, de la penetración que puede tener una postura de cada uno, y declaran N cantidad de cosas, ¿no? Sin pensar en que de pronto podría de alguna manera afectar. O no ser aquí tan benéfico. A ver, Rafa, vamos con Rafa. Sí, son muy inconscientes y no se dan cuenta del daño que hacen. Pero además de eso, yo creo que se puede explorar ya una cuestión de invasión, de derechos, de privacidad de cada persona. O sea, yo decido sobre mi cuerpo lo que yo quiera. Correcto. Pero no tienen por qué estar influyéndome y desorientándome quizás en algunos casos con este tipo de observaciones, ¿no? Me parece tan fuera de lugar como esa gente que a fuerzas te quiere convencer que te conviertas o en budista o en católico o en cristiano. Me parece que es una falta de respeto a la integridad de las personas, querido Joel. Chapanico, adelante. Mira, yo lo que... Aquí hay muchas cosas. No es el solo tema de que diga... O sea, está invitando prácticamente, convocando a que no vacunarse. ¿Por qué no se vacunan? Lo que él sugiere. No se vacunen porque esto es prácticamente para que la humanidad se vuelva estéril y reduzca la población. Así es. Pero ¿con qué bases lo dice? ¿Con qué bases lo dice? Para allá vamos. Puede ser que tenga la verdad universal, pero recordemos que anteriormente está contra el aborto, pero él no piensa en que hay niñas de 11, 12 años que ya empezaron su periodo, que ya pueden quedar embarazadas y que lamentablemente porque sucede, pueden ser violadas por alguien desconocido y no las vas a forzar a que tengan un hijo. Y más si son de escasos recursos. La población mundial también hay una demografía y luego encima poner a una niña a vivir un martirio desde los 12 años con una responsabilidad. O sea, el tema del aborto es un tema para un gran foro que no se resuelve en una hora ni en dos palabras en Twitter. Dos, lo del aborto. Tres, que todo mundo tiene que practicar su religión. Cuatro, que él practica algo como Nanda Shanti, ¿cómo se llamaba? Amor, mucho amor. El astrólogo que falleció, Walter Mercado, que está en abstinencia sexual. Ya son cuatro cosas. Y cinco, seis. Entonces, ya no llamarle locura por punto, sino cosas raras por punto que al final te engloban, te suman a una locura. Creo que Eduardo Verazzi tiene que ver al psicólogo, tiene que ir a terapia, porque todos debemos de ir, de a todos nos caería bien, pero más él. Más él. Creo que ya lo perdimos totalmente. Él va contra todo lo establecido, pero sí se desnudó. Cuando ya había empezado su campaña, se desnudó para una sesión fotográfica con video en España para un fotógrafo muy importante. O sea, él sí ha hecho todo, ¿no? Y después es como el típico, el típico famoso o el típico cualquier ciudadano que ya se drogó, ya se supersexualizó y después ya cuando... Pues imagínate, ¿no? El compañero de Pablito Montero vivió en el mismo departamento. No, eso no tiene nada de malo. Digo, todo el mundo puede vivir con quien quiera y puedes compartir departamentos, sobre todo en esa época, porque los dos venían de muy, muy bajos recursos. No de que vinieran de familias de bajos recursos, sino ellos que sus papás no los querían apoyar. No, pero eso no tiene nada de malo. Con todo el colmillo que tienen, el background que ha agarrado y todo eso, ¿no? Ahora, y aquí viene lo interesante, ¿qué estará orillando a Verástegui a declarar todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que dinero. ¿Al final crees que sea el trasfondo? ¿Dinero? Ay, sí. Andan en superaviones, andan con Peña Nieto en el avión y viaja acá, viaja allá y con puro magnate de Estados Unidos y México. Y además muy conectado con el Vaticano, ¿no? Al parecer. Claro. Pero bueno, vamos a una pausa. Usted tiene la mejor opinión, como siempre, que está abriendo la conversación y regresamos a Fórmula Espectacular. Volvemos. Esta canción la pidió el Chapaneco. No, no, no. Es que Maxine Guxay y Chapaneco aman y adoran a Julio Iglesias. Son los promotores de Julio Iglesias. Y Juan Collado. Espera, yo desde niño, desde niño fui fan, fan, fan. Te arruinaba a tu mamá con las canciones de Julio Iglesias. Es que en mi casa a mi mamá le pones a Julio Iglesias, a mi papá, a mi hermano mayor, al segundo y a mí, es todo, sus boleros, música latinoamericana, cuando cantaba Pájaro Chowuy, 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 Recuerdos de Ipacaraí, toda la música mexicana. A mí sabes que me encanta solo uno de Vicente Fernández. ¡Quiten eso! Y no, y te voy a decir, Mario, ciertamente, en la casa de mi mamá, nunca, a nadie le gustó Vicente Fernández, no sé por qué. A mi mamá le choca a Vicente Fernández, sí. A mí me encanta. Mi mamá es el pedo fan. Mi mamá porque está en Tom, ¿verdad? Ese, como Lalo Mora, porque también Lalo Mora. Claro, de Lalo Mora, pero también, yo sigo los pasos también de Vicente, ¿no? Pero bueno. Esta canción, esta canción se llama Amantes, me gusta ser tu amante, sentirte tan distante, que eres señora de poca virtud, así le dijeron aquí, no voy a decir aquí. Ay, yo sí sé. Este, es muy rica esta canción, es de, ¿qué? Del 81. Ok. Perdón, del 81. Pues mira, Julio Iglesias, que tiene a su hijo que hizo carrera, Enrique Iglesias, a Julio Junior, que también intentó, pero no le salió, Chabel y sí, en la conducción, y justamente Rafa, el querido Rafa, pues quiere abrir, abrir la conversación con el tema de los hijos, de los hijos de los cantantes que ahora están haciendo ya su propia carrera, Rafa. Sí, yo les había propuesto esto, queridos compañeros, porque el otro día me apareció en YouTube un video de Mía Rubín, hija de Dale Garreta también, interpretando una canción de la sonora santanera, creo que era de Virginia López, ¿no, Mario? De Sonia López. Me encantó, creo que lo hace extraordinariamente, lo puede ver en YouTube, y entonces yo reflexionaba sobre todos estos hijos de famosos que están iniciando una carrera, es como las horas del mar, unos llegan y otros se van, como decía Julia Iglesias, ¿no? Y están empezando carreras, algunos con mucho éxito, a mí me parece que Mía Rubín está entrando con el pie derecho, tenemos la hija de Arleth Pacheco y Raúl Vale, Nicole Vale, la propia Gloria Aura que la adoramos, Flor y yo, este... Lucerito, la hija de Lucero, y la hija de Lucerito, claro, Mario, y podemos dar varios nombres que ustedes me ayudan ahorita, y creo que van conformando una carrera con un manejo muy amoroso y muy cuidado de sus papás en su imagen, que lamentablemente en figuras mayores han sido muy descuidadas, imágenes muy descuidadas y muy lamentables, como la del propio José Joel, que yo lo tenía como un muchacho luchón, víctima de un padre con todo respeto alcohólico y drogadicto de una gran inseguridad pero que estaba forjando una carrera, sin embargo, ahora se ha convertido en un tipo gruñón, todo el tiempo negativo, José Manuel Figueroa no se diga, el potrillo pues es todo un éxito, como... Pero Vicentillo, Vicentillo, no tuvo el mismo éxito, en fin, yo quería poner esto en la mesa de debate con ustedes para conocer su opinión, queridos compañeros. Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, porque yo creo que definitivamente o no nacieron con el talento de sus padres o les ganó la soberbia. Es el caso de que Vicentillo Fernández nunca pegó como el potrillo, menos como su padre. Bueno, Vicente no tiene las actitudes. Bueno, Tony Aguilar, el hijo de Antonio Aguilar, Tony Aguilar Jr., tampoco alcanzó, sin embargo, después vimos otras generaciones que lo hicieron muy bien, Alejandra Guzmán, Chantal Andere, o sea, no... La Vale. Angélica Vale, por supuesto, que sí rebasaron, sobre todo, Alejandra Guzmán rebasó el nombre o no tuvo, no es la sombra de Silvia Pinal, si te das cuenta. O sea, tiene su nombre. Es Alejandra Guzmán, no tienes que poner... Alejandra Guzmán, la hija de Silvia Pinal, Chantal Andere, la hija de Jackie Andere, lo ves cuando hacemos hasta nuestras notas periodísticas. O sea, ellos ya tienen un nombre. Entonces, yo creo que hacerse un nombre no es nada fácil. Y insisto, o es porque no tienen el talento, o porque sí lo tienen, pero la soberbia hace que se les tapen los caminos. Pienso yo, ¿cómo José Manuel Figueroa que nunca pegó? O sea, tenemos que hablar de escándalo porque no podemos hablar de una carrera sólida. Lo mismo de José Joel, o sea, con la pena, tampoco Marisol también intentó y tampoco. O sea, sí son esos casos. En cambio, la nueva generación que estamos viendo ahorita, yo creo que la que lleva ese camino, la verdad, es Sofía Castro, que se está deslindando, que con todo el apoyo de los papás, lo que tú quieres, porque sí la apoyan muchísimo, la apoya muchísimo, sobre todo el güero Castro, este, pero se ha hecho de un hombre que ya no está siendo Sofía Castro la hija de la gaviota. No, pero a ella también, bueno, le ha ayudado mucho también quien fue su padrastro, imagínate. Mario, también. Y su tía, y su tía Verónica. Espérate, sí, pero también hubieron gente, hubieron estrellas que eran niñas de mucho dinero y que no continuaron con una carrera y que no continuaron. Pero era preciosa, como su mamá. No, 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 eso es lo que tú dices, Mario, eso es lo que uno piensa o lo que le hacen a uno muchas veces creer. El papá no quiso, o porque ella, no, o sea, realmente vemos también en la misma familia alemán, los chiquitos alemán también han querido hacerla, este, la hija de Toño Mauri, que ella, que le ha metido nada con la familia. El hijo de Manuel, el hijo de Manuel es muy talentoso, pero no ha tenido el impacto de su papá, ¿verdad, Alexander? Ajá. Es talentosísimo y yo lo respeto mucho porque a mí me gusta como cantante y todo eso, sin embargo, no dejo de reconocer que no ha tenido el, a pesar de tener unos estudios maravillosos en las mejores escuelas de Estados Unidos de música y todo. Rafa, también, ¿qué tanto puede pesar la sombra de los padres? Mira, yo creo que tiene mucho que ver el hambre que tenga, ¿no? Porque tu papá puede ser el más, o tu mamá pueden ser los más famosos, los más ricos del medio artístico, pero si tú tienes hambre de ir adelante en tu carrera, si la tomas con mucha seriedad, como lo ha hecho Gloria Aura, como lo ha hecho Nicole Vale, como lo ha hecho ahora que esté en teatro, yo espero que así sea la hija de Mariana Garza, María Perroni, la propia Mía Rubín, que está tomando con mucha seriedad su carrera, yo creo que pueden aspirar a triunfar, si salen, si primero ponen la carrera, porque yo veo a veces mucho de lo que se da en el medio artístico es de salir a fanfarronear, yo soy hija o hijo de, y tenemos tanto, y mi papá hizo tanto, pero no presentan algo sólido que puedan ofrecerle al público, y yo en el caso de Mía Rubín, que es por la que yo les propuse que platicáramos, veo que además de que tiene talento, la están manejando con mucha inteligencia y con una humildad que te invita a abrazarlo, ¿no? Adelante, Joel. Y oye, Chapaneco y los hijos de Vivi Gaitán y de Capetillo, ¿cómo los ves? ¿Con futuro? No, ellos no están metidos realmente, de repente pueden hacer algo, son niños muy angelados, a mí me parecen tanto él como ella, y este, y el niño, el muchacho muy apuesto, ella muy linda como la mamá, pero sí, que le regalen tantito angelado a otros hijos de famosos. Es que ese es el problema, Mario, si le van a entrar, que le entren, porque si le entro y no le entro, y yo soy muy fino y solo entro a lo que me conviene, pues así no jalan las cosas, Mario. Pues sí, eso sí. Es como el caso de Ángel, Ángel Aguilar, por ejemplo, es excepcional, es una maravilla. La niña se aparece y tiene toda una luz, tiene ese duende, tiene todo ese duende. Creo que es la número uno, ¿no? El hijo también. El ranchero. Definitivamente, pero ahí estás hablando de una chavita que su papá la empezó a impulsar desde muy chiquita, que la invitaban a los conciertos, la dejaban cantar una canción con su hermanito y poquito a poco la vino soltando y hoy día, bueno, pues ya ella va forjando su propio nombre, ¿no? Y es de la, me parece que de la música mexicana en este momento es la voz que más promete a futuro. Y lo mismo pasa con el potrillo, por ejemplo, el potrillo entró y acaparó y se hizo de un hombre. O sea, hoy se presentó siempre en domingo y hoy mismo ya era el potrillo. Llegó, pero así, ¡pum! Y a su hijo, Alex Fernández Jr., le está costando, todavía le está costando. Y a Camila mucho más, a Camila Fernández. Sí, claro. Yo creo que tiene que ser muy buena estrella es Valeria, la hija de Aida Cuevas. Creo que ha demostrado que tiene talento, ¿eh? Para conductora, sí. No, de cantante. Ella acaba de presentar una canción. Su primer sencillo, sí. La traicionada con la que debutó y lo hizo muy bien. A mí me gustó mucho. Y, por ejemplo, Rafa, encontraste Diego y Rodrigo, también los hijos de Aida, que quisieron hacer Camino en la Música como cantantes y, pues, finalmente terminaron más como detrás, ¿no? Como productores. Cosa que está bien, porque es mejor que estés intentando siete discos a ver si te pega uno. Si su vocación es estar en la producción, digo, le han compuesto a su propia mamá y le hacen arreglos y le manejan la producción. Rodrigo llevó Aida al Grammy, Rafa. Mira, sí. Y, por ejemplo, hay otro caso. Pablo Manzanero es otro que tampoco nunca dio el estilón, ¿no? Sí, y otro caso excepcional, por ejemplo, que en el mundo del teatro y del cine, la dinastía de Tavira. Todos los chicos de Tavira. Sí. Muy talentosos. Y siguen brillando en el teatro y súper talentosos. Pero son muy profesionales esos niños, eh, mis respetos. No así con María Elena Leal, por ejemplo, María Elena no pudo nunca con la sombra de su mamá, me parece. Y tiene una gran voz, ¿eh? Claro. Y sí venía pegando fuerte. Venía pegando fuerte. Algo pasó. Algo pasó también en su carrera, porque ella sí venía ganando mucho mercado. Así es. Algo pasó en la vuelta como que la vetaron. Vamos a, vamos a una pausa y regresamos. Es por un espectacular y ya volvemos. Bueno, pues regresamos con la voz de Karina en este jueves retro. Karina la española, por supuesto. La auténtica. Bueno, no sé si la auténtica, pero Karina la española, eso sí, don Mario. Y vamos a darle la bienvenida. ¿Quién es ella? Vamos a darle la bienvenida, compañeros, a, pues, una actriz que me encanta primero tener en este espacio, ¿verdad? Porque es una chava a la que hemos visto crecer, que vimos empezar, que vimos llegar al teatro, y que hemos visto cómo, pues, cada vez su nombre se va fortaleciendo, va, va ella creciendo, muy diversa además en sus personajes y me refiero a Crisanta Gómez que está aquí en Fórmula Espectacular. Ingeniero, écheme los aplausos, por favor, porque aquí está Crisanta y bueno, pues ella viene porque está, está iniciando la temporada de otra obra de teatro que hace ya tiempo está en cartelera y bueno, me refiero a Niño Perdido y Cris, pues nos va a platicar justamente de qué se trata todo esto. Adelante Crisanta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes un ratito y platicarles de esta hermosa obra que es Niño Perdido, que ya retomamos funciones, gracias a Dios, estamos volviendo al teatro y pues queremos invitar al público que venga a ver esta obra tan hermosa. Que además es una obra que me parece que en la época que estamos viviendo pues nos sirve mucho, nos funciona mucho, nos invita de pronto a reflexionar. Cuéntale un poco, recuérdale un poco a la gente, Crisanta, de qué va la obra, por favor. Sí, totalmente. Ahora esta obra es justamente del niño que a veces perdemos en el camino. ¿Qué tan, el eslogan es, qué tan orgulloso estaría de ti el niño que fuiste del adulto que eres hoy, ¿no? Entonces, este personaje, Manuel, nos cuenta que fue el peor día de su vida, está a punto de tomar la salida, digamos, fácil, entre comillas, de quitarse la vida y se encuentra con un nada que le muestra el lado que ha perdido y por el camino por el que tiene que seguir que no era el que estaba siguiendo en su vida y esto lo muestra otra vez de una comedia muy divertida pero que también te hace reflexionar, hay algunos que dicen es que yo no sabía si reír o llorar pero es porque te hace reflexionar, tienes empatía con los personajes, este personaje es un oficinista que no quiere estar ahí, ¿no? Pero que la vida lo ha llevado a tomar esas decisiones. Así que nos cuenta su lado social, su lado laboral, su lado emocional y nos cuenta eso a través de la historia de los niños también, de los personajes que están en esta oficina. Así que es una comedia muy divertida, muy ligera, que también como dices es un apapacho al alma en estos momentos tan complicados que estamos viviendo porque estamos súper preocupados por nuestra salud física que ha sido una cosa muy terrible lo que nos ha quejado estos últimos años pero ahora queremos darle un poco en la salud emocional del público y nuestra también como actores. Y me imagino que tú eres el hada, ¿verdad? No, no, mira, el hada ahora es Lolita Cortés, antes era lo que era principal, ahorita está Lolita Cortés haciendo el hada y este es un personaje que se llama Daniela que es justamente el interés amoroso de este personaje que se llama Manuel. Ah, perfecto. Adelante, chapa. Oye, Crisanta, y coméntame, platícanos más de tu personaje y dónde se van a presentar, en qué horarios, este, todo, 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 todo lo que puedas comentarme de esta historia. Sí, claro, mira, Daniela es este personaje que también trabaja en estas oficinas, este, donde hay un jefe un poco molesto que es José Daniel Figueroa. Este, y Daniela, el problema de Daniela es que no puede romper con sus creencias, con lo que le han inculcado, qué es lo que tiene que hacer en la vida. Ella está buscando un príncipe azul, ¿no? Este, un güerito de ojo claro millonario, porque es lo que su mamá le dijo que era su vida. Entonces, este, no se permite romper estas barreras y, bueno, ella no está a disgusto con su trabajo, pero tal vez está a disgusto con su vida personal. Entonces, este, por eso yo digo que Quecho Muñoz, que es el autor de esta obra, que también es el personaje de Manuel, toca diferentes áreas donde el público se sienta y no es posible que escapes, ¿no? Oste, te va a agarrar de algún lugar, ¿no? De la parte social, a lo mejor en tu trabajo o en el amor que perdiste o en el que no dejaste que sucediera o con tu papá o con tu mamá. O sea, la verdad es que tocó todas las áreas del ser humano y es una obra entrañable y es una obra que te va a hacer reflexionar. Ahora también ya está la novela, Quecho también novelizó esta obra y justamente a final de la función está disponible para el público y estamos los miércoles a las 8.15 de la noche en el Teatro Shola Julio Prieto a partir de ya yo creo que se tiene que dar la oportunidad de sentarse y ver una historia ligera, bonita, pero que todo va a tocar al alma y que también va a ir sanando te digo estas heridas emocionales que nos ha dejado esta situación tan complicada y te vas a llevar algo a tu casa con lo que seguramente te vas a poner a reflexionar. Oye Cris, y en estas 4 o 5 funciones que ya dieron, ¿cómo vibras a la gente? ¿Cómo la percibes? ¿Con qué sentimiento está llegando después de muchos meses encerrados en casa, sin teatro? ¿Qué quiere la gente? Ay, la gente está emocionada y feliz así como nosotros. Es un ambiente precioso, la función de ayer fue hermosa, el público no deja de reír, no deja de aplaudir, terminaron de pie, yo creo que como público estamos ya necesitando estos espectáculos en vivo. Estuvimos un rato en streaming, Niño Perdido no lo hizo, pero muchas producciones lo pudimos hacer en streaming, pero jamás será igual asistir a un espacio y como comunidad en ese momento vivir una historia al mismo tiempo. Yo creo que eso es, ay, hasta me puse chinita porque de verdad a mí me encanta además de hacer teatro, ver teatro y creo que es una experiencia preciosa, no nada más ves la historia, sino que en ese momento experimentas con ese grupo de personas con el que estás un momento en la vida que no se va a repetir, así que creo que el público lo necesita, el teatro tiene todas las medidas, siempre están con cubrebocas, ya saben, la temperatura, sanitizado, camerinos, todo, a nosotros nos hacen prueba antes de la función, o sea, el teatro se ha preocupado por mantener la seguridad de todos, no nada más del público, sino del elenco, del staff, de la gente que trabaja en todas las áreas del teatro, así que creo que necesitamos este apapacho al corazón, yo creo que el público lo necesita y estas últimas funciones lo hemos sentido así, está realmente necesitado de apapacho y de ver esta historia y muchas otras, porque no nada más Neoprodigo, sino muchas otras historias están volviendo al teatro gracias a Dios y de sentarse en una butaca y experimentar algo que no experimentas desde tu casa. Por otro lado, volverás, volverás a, ¿qué piensas? ¿volverás a mentiras? Pues por ahora no hay como nada, fíjate que me han preguntado mucho, este, no es algo que... son los personajes más importantes de esa comedia musical que la le hice de muchísimos años. Sí, estuve... Yo la vi varias veces contigo y es un gran personaje a pesar que, bueno, que estuvo en la pelea sosa que mi respeto, pero sin embargo no, no, tu personaje lo sacaste siempre de maravilla, ¿eh? Ay, muchas gracias. Pues sí, es una obra que para mí ha marcado historia en mi vida, ¿no? Este, la verdad es que hay un antes y un después de mentiras para mí totalmente, es una obra que siempre voy a llevar en el alma. Ahora, pues no sé, hubo toda esta controversia en los derechos y tantas cosas, este, en este momento no hay ninguna propuesta, no lo sé, no sé cuál sea la idea de Alejandro Gou y de los nuevos productores que van a hacer esta obra, pero me da gusto, me da gusto que el público pueda tener otra vez esta historia en sus manos. Sentí muchísimo que el público no pudiera despedirse de la historia, entonces, eso es lo que rescato, ¿no? yo adoro a Morris, adoro a Alejandro, con los dos he trabajado y los adoro y los quiero y los admiro, este, entonces, bueno, yo creo que va a ser algo muy distinto, una propuesta nueva y que al público le va a gustar, entonces, qué padre que tenga la historia de regreso, si me toca estar, estaré muy feliz y si no, los que lo hagan verán que les tocará la vida. Cris, te hago dos preguntas, este, la primera, para ya ligarnos a... Tu microchapa, eso, perdón, la primera es, hablando de mentiras, que retomó mentiras Mario, nos salimos un poco de niño perdido, pero pues bueno, aprovecho, en dado caso que Gou te llame para participar en Mentiras, el musical que ahora va a producir, si aceptarías y la segunda es que en tu obra Niño Perdido que estás presentando en el Teatro Chola todos los miércoles, ¿qué sientes de que te aplaudan el público pero con cubrebocas? Ya no, aquel rostro que tanto aman ustedes, ¿no? Híjole, pues la primera pregunta no lo sé, este, la verdad es que seguramente me encantará, yo, este, muy feliz de volver a participar en una historia que ha marcado mi vida, como les digo, ¿no? Y me encantará, aparte ahorita estoy con, justamente con Go Producciones en Jesucristo Superestrella, así que, este, estará increíble si es que eso sucede, ¿no? Y este, y la otra, la verdad es que yo no soporto tener la cara tapada, me, la verdad es que me peleo todos los días con tener que ponerme, yo sé que es por salud y lo tenemos que usar y lo hago y ni modo, pero la verdad es que no soy muy fan, no me gusta no ver el rostro de la gente, para mí el rostro es, es, es todo, todo, ajá, entonces, no verles, este, la cara, si están felices, tristes, llorando, emociones, o sea, tú tienes que aprender el nombre de alguien viéndolo de acá para acá, es casi imposible, entonces, la verdad a mí, me molesta muchísimo, ver la cara tapada del público, pero, y a la hora que te están aplaudiendo, imagínate, te están aplaudiendo casi enmascarados, ah, sí, la verdad es que, y cuando yo he ido al teatro y me he sentado también con el cubrebocas puesto por salud, me choca que no me puedan ver, ¿no? Pero agradezco que estén ahí, también se siente su calor, su cariño, y que están contentos y el aplauso refleja, pues, muchas cosas también. Pues, por favor, Crisanta, recuérdale al público dónde, cuándo, a qué hora, puede ver Niño Perdido. Sí, los miércoles a las 8.15 de la noche en el Teatro Shola, estén pendientes de las redes, arroba Nino, pero digo MX en Facebook, ahí siempre están poniendo promociones, precios especiales, de todo, para que no se pierdan esta obra. Sí, está fácil. Exactamente, porque el horno no está para vos, ¿estás de acuerdo? Exacto, pero queremos que el público venga. Que todos tengan oportunidad. Muy bien, Crisanta, pues, te despedimos con un aplauso, estamos siempre pendientes de tu trabajo, y muchas gracias por estar en ese espacio. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a Fórmula Espectacular. Volvemos. Gracias. Ay, me encanta esta canción con Rosas del Mar. Sí, fíjate que precisamente esa canción, aparte que fue muy popular, como así, de Aupet, este, ella cuando lo estaba promocionando mucho en México, fíjate que la llamaron de así de inmediato su papá, que también a su representante, que se regresara a España inmediatamente, que porque Joan Manuel Serrat había declinado participar en el festival de Eurovisión, porque la canción que iba a presentar la quería cantar en catalán, pues, ya parece que Franco se lo iba a permitir. Claro. Entonces, este, no, no, entonces, mandaron a llamar a esta, a Maciel, y se fue Maciel, y este, y con esa canción que iba a competir precisamente, Joan Manuel Serrat ganó, la, 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 a mis papás les gusta mucho, por eso quiero mucho esta canción por mis papás. Y a Mario que le fascina, la, le fascina el franquismo, Mario, ahora resulta que ya es de ultraderecha. Sí, yo soy de Vox, imagínate. Ajá. Sí. Ay, Mario, vas para atrás, te pareces a Eduardo. Oigan, hablando de España, rapidísimo les cuento lo de La Pantoja, que ahora resulta que, que le están pidiendo, eh, bueno, la van a enjuiciar en marzo otra vez, porque están acusándola de que, eh, a través de una empresa de la que ella es, eh, eh, directora, como tal directora general, eh, pues afectó a otra empresa que se puso de acuerdo con, o con una segunda persona para afectar a un tercero, para afectar las finanzas, y entonces, bueno, por supuesto que ya se abrió en, en la investigación y está citada a juicio por ahí del, me parece que es 22 de marzo, y el gobierno, el gobierno de Mallorca está pidiendo, eh, pues tres años de prisión, así que, no termina, eh, la novela, ¿no? Como que va tragedia tras tragedia. Totalmente, es la, es la trágica de, de España, porque mira que, ya estuvo en la cárcel, ¿no? Ya, tres años. Otro, otro, otro más, este, digo, la, la, la persigue, ahora sí que, la desgracia, la desgracia, sí, 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 parece familia de los Borbón, parece familia de los Borbón, se van a ir huyendo a Saudi Arabia. Queridos compañeros, sí, Rafa, me permiten interrumpirlo, adelante, claro, al parecer, este, Flor va compitiendo bien en este, en el gran chef y, y ganó la batalla, le ganó a Alex Irvente. Ah, muy bien, felicidades. Sí, felicidades. ¿Con qué le ganó, Rafa? ¿Con qué le ganó? Anoche preparó unos molotes, que son como tortillas de plátano macho, fritas, y lo, lo, lo rellenó con, eh, carne picada, picadillo, y después, al cerrarlos, los frió, y sobre una salsa de, bueno, sobre una sopa de frijol negro. Ah, qué bonito. Un poco crema encima, y un poquito de chile medio piquín, y una maravilla, no saben qué delicia. No, me imagino. Le voy a dar una probadita, porque si no, en la noche no voy a poder dormir, y me los acabé todos, eh. Y bueno, ahora que hagamos nuestra comida de fin de año, vamos a obligarla a que cocine, ¿no? No, pues sí, claro que sí. Es que no cada quien iba a llevar algo, Rafa. Que el chapaneco se traiga a su hamaca, y aquí se la instalamos en la casa, para que mientras todos comemos, se traiga a sus, o sea, a quienes le menean el abanico, ¿no? Sí, con ese menú, el chapaneco va a pedir después cañonazos, llegaron los cañonazos. Pero bueno, antes de empezar a ver, quiero comentar, hijas de bruja, la verdad que quiero felicitar a Yalitza Paresio, porque creo que después del Oscar, la nominación al Oscar en 2019, que fue linchada, este, ya sabemos por quiénes, este, finalmente regresa en un cortometraje, dirigido por Faraday Schroeder, ella, esta chica es de allá de... A ver, a ver, a ver ese apellido, vuélmelo a pronunciarlo, pronunciaste, pero perfecto, ¿eh? te oyó como... Te oyó como Shane Bond, como dice Shane Bond. No, es que... Yo me acuerdo de Fanny Schatz, porque es prima de un amigo, la prima de un amigo, la clásica. Y bueno, escrita, escrito hijas de brujas, por este, por otra mujer, por Karen Acosta, mexicana, y protagonizada por Yalitza Paresio. Digo, hay un segundo personaje, que lo hace Dolores Heredia, que es otra gran actriz, que es... Que acaba de ser su cumpleaños, por cierto. Y por cierto, Dolores Heredia, ¿cómo se parece la actriz de la telenovela nueva de imagen, de imagen que se llama Ercay, la que sustituyó Tierra Amarga? Es igualita a Dolores, cuando era más joven, claro, por supuesto. Dolores, compañeros, sobre lo de Trillo Chapaneco, esto de la película de Yalitza, a mí me parece, que además del talento que pueda tener, y que tiene que ir desarrollando, porque no hay que olvidar que su origen, es de una muy respetable, y muy enaltecedora, profesión de maestra rural. Sí. Y lo que a mí me cautiva y me encanta, es que ha recibido un gran apoyo de figuras internacionales, desde luego Alfonso Cuarón, la vi fotografiada con Alejandro Sanz, y todos los famosos, que podían ser petulantes y despreciarla, han sido muy generosos, y la han aceptado como cualquiera de nosotros, merece ser aceptado en cualquier ámbito. Y es linchada por la gente mediocre, me queda claro. Los únicos, los únicos que la... Acuérdate que la despreciaron fondos de la academia de los arieles, no le dieron el ariel, es increíble que no le hayan dado el ariel el año pasado. No, y otros actores que no estaban en el ariel también. Pero bueno, pero sobre todo ella, ella que sí estuvo en el Oscar, pues no, no la pusieron. volviendo al cortometraje, que dura casi 12 minutos, es protagonizado de entrada a salida, obviamente por Yalitza, que, ¿cuál es? Se supone que ella está casada con un norteamericano, viaja de Estados Unidos a Hidalgo, al estado de Hidalgo, llega a Pachuca, en brazos trae a su hijita, y que la lleva a su pueblo, no mencionan que etnia es, por ahí están los otomíes, y creo que también los tepehuanos, pero bueno, no especifican, pero se supone que ella llega con su hija para reencontrarse con su mamá y con su abuela, que vendría siendo la bisabuela de su bebé, de su niña, porque le van a hacer un ritual, este es un sincretismo entre prehispánico y católico, para que su bebé, su niña, se reencuentre con su nahual, con el animal que la va a proteger para toda la vida, de acuerdo a los usos y costumbres, que vuelvo a repetir, prehispánicos, prehispánicos católicos, y la verdad que está muy bien hecha, muy bien realizada. Oye, suena como la última novela de nuestra amiga Maricana en Zagüez, en Alemario de la Reguera, le diste, qué bárbaro era. Así es. Exactamente, exactamente, es un retorno. Es en chapas y todo. Que sucede en chapas, muy parecido por ahí, lo han querido manejar Mario, como de terror, pero esto no es de terror, más bien, es un cine dentro del género de misterio y sobrenatural, lo de Maricarmen Zagüez, ese sí va más para terror, por eso como novela se pone mejor. Bueno. Chapa, ¿a qué crees tú que se debe a que Yalitza haya aceptado ese proyecto? Porque me imagino que tuvo un montón de ofrecimientos, pero ¿por qué crees tú que ella haya aceptado esto? Mira. Número uno, cuando yo subo que ya vi el cortometraje, y que en breve daré mis comentarios, rápido me empezaron a poner, y ahí sí habla, por eso ahora tuve que decir, es un personaje parlante, y un gran actor, aunque no hable, no tiene este, demuestra que es un gran actor. El problema es cuando el actor llega a hablar. En el cine mudo en Hollywood, cuando empieza el cine sonoro, muchos actores que eran picudos en el cine mudo, ya no pasaron al cine sonoro, se murieron en el sentido de que ya no pasaron, porque no manejaban el idioma inglés, porque eran alemanes, y porque tenían otros idiomas de gente emigrada. Pero realmente, el cine mudo te ha llevado a toda expresión corporal, cuando no hablas. Entonces, Yalitza, si venía, si tanto la critican, que venía de un personaje que casi no hablaba, fue pura expresión corporal, ahora sí habla. Y lo hace muy bien, porque realmente está metiéndose en un grupo indígena, en unos usos y costumbres de una indígena, que no son de ella, porque ella es de Oaxaca, ella es mije, son otras costumbres. La verdad que lo hace muy bien, hace muy buena dupla con Dolores Heredia. Es una película fémina, diría yo, no feminista, aunque tratan de llamarla feminista, no, porque es interpretada prácticamente, está acompañada de puras mujeres. Pero la verdad que me gusta muy bien el claroscuro, en la fotografía es excelente, la ambientación de lo que es un pueblo, de una comunidad indígena hoy en día, que no vas a encontrar que todos son chositas, porque ya sabes que ya hay casas como de concreto, las camionetas. ¿Dónde se va a poder ver este cortometráfico? Esto ahora ya está a nivel mundial, porque primero la estrenan en Estados Unidos, y ya está gratuitamente en México por YouTube. O sea, que ya puedes verla, la recomiendo muchísimo. Cualquiera puede verla. Súper. Porque está excelente, está excelente. Y Mario lo que decía, se parece mucho a una gran amiga, que ahora considero mi gran amiga, pero Mario me la presentó, la hizo mi gran amiga, una escritora, Mari Carmen Zahuez, que escribe... ¿Cómo se llama la novela de Mari Carmen Zahuez? La de, hoy ahorita, Romelia. Bien, Romelia. También para que la gente la busque, y las compare, y ahí bueno, se va formando la opinión. Don Mario de la Reguera, rapidísimo, Alejandro Speitzer en España. Pues Mario, ya ves que estuvo en España, en los premios platinos, y es una de las figuras más prominentes, desde que Manuel Locaro, pues se lo llevó para allá, y en fin, ¿no? La cosa es de que estando en él allá, pues este, tuvo problemas con alguna compañera reportera, porque le preguntó sobre su romance, con cómo iba con la chica esta, Con el exposito, con este exposito. Ajá, exactamente. Y le preguntaron también, que si iba a la vida de don Vicente. Pero le preguntaron sobre todo, que si iba a ser, que por qué no hizo la vida de don Vicente Fernández, porque él le había, se habló mucho de que era uno de los candidatos para hacerla, y dijo él, pues no, a mí nunca me invitaron, mi mamá me platicó que, como que habían mandado ahí alguna cosa, pero nunca fue nada oficial, pero. Pues ahí. Él conocía a don Vicente, bueno, sabe quién es Vicente, pero pues no, no le tocó. Ahí está. Le va a ser Jaime Camil, y está muy contento. Ahí está, don Mario. Sobre todo la familia. Vámonos, por favor, don Mario. Muchas gracias a todo el equipo, y gracias a todos. Adiós. En nombre de Flor Rubio, esto fue un espectacular, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!